Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Gabriel Rodríguez y este es el primer video del curso básico de guitarra acústica. Voy a comenzar enseñándote las partes de la guitarra. Esta parte grande se le llama cuerpo, caja de resonancia y se compone de otras piezas, que es el aro, toda la parte que va alrededor se le llama aro, la tapa armónica, la parte trasera se le llama simplemente tapa. Esto es la boca, el puente, el brazo o mástil. El brazo también se compone de varias piezas, comenzando por el diapasón, que es una barra de madera delgada que va aquí encima, que contiene los rieles y llega hasta una parte, hasta la boca dentro del cuerpo. Este es el cuello o quilla. Y bueno, tenemos finalmente el mecanismo, que conocen también como cabezal o clavijero. Efectivamente tiene clavijas o perillas que sirven para afinar nuestro instrumento. Las cuerdas se enumeran de primera a sexta, de abajo hacia arriba. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. De la más delgada, que es la primera, a la más gruesa, que es la sexta. Más adelante aprenderemos a afinar nuestro instrumento. La postura correcta para ejecutar la guitarra acústica es esta. Es, digamos, la posición o postura canónica, ortodoxa, en donde vas a apoyar en tu pierna izquierda la curva de abajo del aro del cuerpo de tu guitarra. Puedes notar que mi pierna izquierda está un poquito más elevada que la derecha. Esto lo consigo utilizando en un banquillo, que eleva un poquito mi pie, más o menos unos 10, 15 centímetros del piso. Si no tienes banquillo, puedes poner tu pie apoyado en el travesaño de la silla o pararlo de punta y con el talón recargarlo contra la pata de la silla y te va a dar más o menos esos 10 o 15 centímetros adicionales de altura. La pierna derecha flexionada a 90 grados, muslo y pantorrilla a 90 grados, y vas a abrir tus piernas como una letra V para que el cuerpo de la guitarra repose en medio. Vas a pegarla a tu cuerpo, procura no inclinarla así. A veces la inclinamos para ver. Tiene que estar bien así vertical y pegada contra tu cuerpo. Sí se puede poner la guitarra en la pierna derecha, puedes cruzar las piernas y demás, pero de esta manera vas a poder alcanzar los trastes de una manera más cómoda a lo largo de todo el brazo. Ya cuando tengas alguna pericia o estresa en la ejecución de la guitarra, puedes colocarla como te gustes. Sugiero que comiences a ejecutarla de este modo. Otra observación importante sobre la postura es la inclinación. Nota cómo la cabeza de la guitarra, la parte del mecanismo, queda aproximadamente a la altura de mi boca. Puedes levantarlo un poco o bajarlo un poco, pero lo cómodo es más o menos que el mecanismo quede entre tu cuello y tu nariz. De esta manera vas a encontrar una ergonomía más correcta. Ocupo las cuatro uñas de la mano derecha de los dedos pulgar, índice medio y anular, un poquito largas, más o menos 2 a 3 milímetros. No es indispensable que te la dejes crecer, no te preocupes, pero si puedes y lo haces, vas a obtener un mejor sonido. Las uñas de la otra mano están completamente cortas para que no se atoren entre las cuerdas. Si eres mujer, eso puede ser un poquito complicado, ya que ustedes ocupan las uñas largas por estética. Entonces puedes dejar tus uñas de esta mano hasta 2 milímetros largas, no más. Y las de esta mano, unos 3, para que no se note mucho la diferencia y no las dejes cortitas. Iniciemos con el ejercicio previo a la digitación, es decir, vamos a enseñarle a nuestros dedos de la mano izquierda cómo moverse de una manera que comúnmente no lo hacen. Por el momento que nos desentendemos de la mano derecha, la vamos a colocar aquí para que estén cómodos. Vamos a enumerar nuestros dedos de la mano izquierda del índice almeñique, 1, 2, 3, 4. Y el pulgar, bueno, no lleva número porque este solamente va a ayudarnos a hacer una pinza para tener una fuerza de prensión, una prensa. Vas a colocar tu dedo pulgar en la parte trasera del brazo. Puedes subir y bajar, pero procura que nunca se cuelgue. Es un error muy común, un vicio, una maña. Están tocando los guitarristas y ponen su dedo así. Eso vence tus arcos. ¿Qué son los arcos? Pues es la posición, la postura correcta de tus dedos. Tienen que formar un arco, no importa qué pisada hagan. Tienen que haber arcos. Si tú pones tu dedo pulgar así, colgado, pues no va a haber arcos. Se van a cerrar y tu sonido no va a ser limpio. Vamos a poner el dedo 1 en el traste 1, dedo 2, traste 2, dedo 3, traste 3, dedo 4, traste 4. Fíjate cómo piso con la punta del dedo, no con la parte de la huella, sino con la punta. 1, 2, 3, 4. Y procuro pisar de la parte media del traste hacia el riel, hacia el cuerpo. No de la parte media hacia atrás porque el sonido resultante va a ser desagradable. No levanto los dedos conforme voy avanzando, no los voy quitando, no los voy retirando. Los dejo ahí, se queda, se queda, se queda y se queda. Tampoco los voy arrastrando de esta manera. Se van quedando ahí para generar elasticidad. También nos va a dar fortaleza, nos va a dar coordinación y destreza. Una vez que hayas reposado los 4 dedos, levantas los 3 frontales, avanzas un traste y vuelvas a bajar uno por uno. Levantas y avanzas. Levantas y avanzas. Fíjate cómo el dedo pulgar va siguiendo mis dedos. No se va quedando atrás otro error muy común. Que finalmente terminas tocando con la palma de la mano y los dedos en lugar de con una fuerza opuesta del pulgar. Entonces vas avanzando a lo largo del brazo y tu dedo pulgar va siguiendo tus dedos. Cada vez que el índice se recorre, el pulgar se recorre. Cuando llegues hasta el final del brazo, cuando tu dedo meñique llegue hasta la parte del cuerpo, en el traste número 12, vas a haber terminado de recorrer la cuerda de hasta arriba. Las cuerdas se enumeran de abajo hacia arriba, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Bajas a la siguiente cuerda, que es la quinta, regresas al traste 1 y comienzas nuevamente a hacer el ejercicio. Nota que no estoy utilizando mi mano derecha aún, no hay sonido, pero le estoy enseñando a mis dedos a moverse a lo largo del diapasón y a tocar las cuerdas con una postura correcta. Vamos a hacer este ejercicio hasta que termines todas las cuerdas, una por una, hasta llegar a la primera. Cuando llegues aquí, habrás terminado. Traste 12 de la primera cuerda. A eso se le llama hacer un brazo. Vas a hacer dos brazos al día, por lo menos durante una semana. Sobre todo si nunca has tocado. Si ya has tocado, es bueno que lo hagas. ¿Por qué? Porque vas a corregir tu postura. Para este primer ejercicio que no estamos haciendo sonar la guitarra, pues no es indispensable la afinación. Pero en los siguientes videos si vamos a necesitar hacer una afinación, yo te voy a enseñar, no te preocupes. Procura no inclinar tu guitarra para ver los trastes. Al principio te da mucha manía para que veas que estás haciendo, pero ve quitándola, ve eliminándola lo más pronto posible. Desde arriba puedes alcanzar a ver los rieles. Sí te puedes asomar porque apenas estás midiendo el instrumento. Pero ya que te asomaste y me diste los rieles, ya que hiciste el ejercicio varias veces, ve procurando cada vez jorobar a menos para evitar dolor en la espalda baja, también en los hombros a veces o en el cuello. Como estás doblados, estresan los músculos y empiezas a haber un dolor muy incómodo. Igual tu brazo toma en cuenta que tienes tres articulaciones grandes antes de llegar a la mano. Hombro, codo y muñeca. Cuando hacemos el primer ejercicio previo, al principio, sentimos que nuestro dedo muñique no llega. Pones el dedo muñique y te queda lejos. Pero es cuestión de mover un poco tu hombro, tu codo y tu muñeca. Y vas a notar que no solo si llega a su destino, sino que incluso podrías rodear la guitarra si lo hicieras. Es cuestión de cómo mueves todo tu brazo. Si haces uno, dos, tres y tu dedo meñique te queda corto, pues solamente mueve tu muñeca, tu codo, tu hombro y alcanza. Puedes iniciar al revés, pon tu dedo meñique, el dedo cuatro, en el traste cuatro, y luego ve colocando los demás. Nota que hay una ligera inclinación en la palma de la mano. No está completamente de frente a la guitarra. Se puede inclinar para alcanzar los trastes de una manera más cómoda. Por último, te platico que el sonido de la guitarra acústica se extrae de la caja de resonancia por medio de las vibraciones de las cuerdas. No entra el sonido por la boca y sale amplificado, como pensamos al principio, no. Las cuerdas vibran, hacen vibrar este puente, que a su vez hace vibrar la tapa armónica que genera dentro de toda la caja, caja armónica o del cuerpo, genera esas vibraciones, se amplifican y salen por la boca. Entonces, tocar las cuerdas vibran, vibra el puente, vibra la tapa y el sonido sale por la boca. No requiere esa amplificación, a menos que toques en un escenario grande o con instrumentos ya amplificados, como guitarras eléctricas. Entonces, sí, le puedes instalar un microfonito que puede ir acá, que puede ir acá, una pastilla, a veces lo por adentro del cuerpo. Te repito, mi nombre, soy el profesor Gabriel Rodríguez y me gustaría saber la razón por la cual te animaste a aprender a tocar la guitarra acústica. Puedes dejarme tu comentario aquí debajo del video. No olvides compartir, no olvides darle me gusta, no olvides suscribirte a mi canal. Y si tienes cualquier duda, con todo gusto puedes expresarla en los comentarios o en mis redes sociales. Recuerda que tú creas lo que crees. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!